Hola, muy buenas a todos, soy Miper y hoy os vengo para contar varios vídeos, pero primero de todos va a ser este, que va a ser un vídeo dedicado a las modificaciones de las cartas que va a haber el día 27. Vale que todas las modificaciones de cartas tienen una relación bastante directa con la copa que estamos disfrutando ahora mismo, que es la copa del legado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las cartas que estamos jugando son cartas que se jugaban así, tal y cual estamos jugando sin las restricciones, y actualmente en ilimitado están restringidas. Y yo creo que ha sido un testeo bastante claro de la propia empresa para saber cuáles son las cartas que deberían volver a ser jugables, porque todas estas habían desaparecido completamente, una vez las habían cortado, porque habían sido unos nerfeos muy bestias, también las cartas son muy bestias de por sí. Y vamos a ver qué cartas van a entrar de nuevo. Primero vamos a comentar las cartas que van a ser nerfeadas, en este caso tenemos aquí a la Invocadora de Tinieblas, una carta plateada de Runico, la cual costaba 7, siendo un 6-6 y haciendo un montón de cosas cuando era turnos finales de la partida, y ahora pasará a ser de coste 8. Esto hace de que no sea tan común en mazos cuando salgan las partidas, y también habilita de que se pueda cambiar por otras cosas. También hace de que en ilimitado, en tipo 2, no sea tan complicado en toma 2 encontrarnos con cartas contra esta. Quita un poquito de potencia para Runico, pero yo creo que Runico en ilimitado está suficientemente bien como para que estas cartas estuvieran ahí. Y hace de que sea un poco más jugable contra ellos, en caso de que tengas curaciones, en caso de que tengas cosas que no sean guardianes. Entonces, yo creo que está bastante bien el nerfeo, no lo había visto tanto como para poder decir que era necesario, pero es una carta que no le viene mal el nerfeo en sí mismo. Otra de las cartas que vamos a caer aquí, las modificaciones, y ahora ya sí, que sí, no son nerfeos, es, van a eliminar las modificaciones que habían hecho en ilimitado para todas estas cartas que voy a comentar ahora. Eliminación de restricción de cantidad de cartas, tanto de Gremory como de Aria. Esto hace de que Aria, una carta que solo estaba una copia para el mazo de Reinos de Lachas porque era demasiado abusivo, ahora mismo volverá a ser con tres copias. Eso hace de que en el mazo de Reinos de Lachas va a crecer un montón en ilimitado. Y seguramente sea otro de esos mazos que vuelva a dar muchísima fuerza. Y recuerda que ese mazo lo prioritario es el turno 7, en el cual ya te puede matar prácticamente seguro, a pesar de que tengas algún tipo de guardian. Por lo que tanto inhabilita bastante el mazo que estaba jugando yo, que era el del Serafín, y algunos mazos un poco más lentos, porque este mazo de Reinos de Lachas es extremadamente rápido. ¿Y quién más va a haberse beneficiado? Pues ahora también el mazo de Negromante, el cual en ilimitado es uno de los mazos prioritarios porque está siempre ahí dándolo todo, porque es uno de los mazos más poderosos que hay. Se quitaron la restricción de Eachar, había crecido un montón, siempre ha sido uno de los más poderosos que existe. Y de repente hace Gremory. Gremory solo había una copia. Tirarla en turno inicial era un poco penoso, pero ahora mismo podrás jugarla en turnos iniciales porque tendrás más copias a lo largo del mazo. Y eso es muy importante para hacer ciertas cosas que vamos a ver que va a ser determinante, de verdad, que haya más de una Gremory en los mazos. Otra de las modificaciones que van a ver va a ser que a Arturo y al León de la Ciudad Dorada van a volver, pero van a volver con muchísima fuerza. Recordar que a Arturo lo pusieron en turno 8, que es un turno muy complicado para Imperial, pues ahora mismo volverá a ser de turno 7. Esto hace de que ahora mismo vuelva a existir el Miss Rage de Imperial, pueda volverse a modificar los mazos para que no se dependa tanto de Latam, y al mismo tiempo sigues teniendo ciertas cartas en turno 8, ya sea el Almirante o ya sea Latam, los cuales no va a haberse impedidos por culpa de Arturo. Eso es muy bueno para Imperial, y aunque pierde bastante ataque y bastante defensa, no pasa nada, tiene 6 de culo, es muy difícil quitártelo de encima, y ya piensa que él no es la amenaza, sino todo lo demás que ha metido en la mesa. Y el León de la Ciudad Dorada es una carta que fue hipernerfeada, costaba 9, siendo un 5-5, y aunque tiene la mesa de muchas cosas, y esas cosas se activan en un mazo de neutral con clerical, pues sigue siendo bastante comprometedor gastar un turno entero solo en ella. Ahora, al costar 7, va a ser bastante buena en cuestión de mazos de estos de amuletos, y sobre todo si tienes cartas neutrales que sean bastante beneficiosas para el conjunto entero del mazo, pues esta será una carta bastante determinante. No sé hasta qué punto modificar al meta de clerical en ilimitado, pero es una carta que ya os digo, bastante abusiva, y siendo un 5-5 por coste 7, que va bajando su coste, pues es una brutalidad. ¿Qué más cartas han sido modificadas? Pues tenemos obviamente también en dimensional. En dimensional, ahora mismo, Noah era una carta que no se le había vuelto a ver desde que se le puso coste 10. ¿Qué pasa? Que ahora que va a pasar la primera rotación de dimensional a ilimitado, pues se le vuelve a dar su coste 9. Esto habilita mucho a los mazos de marionetas con asalto directo a la cabeza, sin depender de Orchis, y seguirás teniendo tanto a Maisia como teniendo a Lysena, por tanto el mazo de marionetas va a crecer bastante. Y para poder contrarrestarlo un poco, van a modificar a Deus Ex Machina. Esta modificación es bastante peligrosa, porque Deus Ex Machina en turno 5 es una carta muy bestia. Recordemos que antes era un 4-5 por coste 6, que ocupaba todo el turno, y era prioritario gastarla en turno 6. Ahora mismo, al pasar al turno 5, pues podrás gastarla en tu primer turno de evolución, si es que vas primero, sin comprometer demasiado el turno, y piensa que tiene la misma defensa que el coste, por lo tanto, está mejor pagada que antes. Esto es muy peligroso para todos los mazos que no jueguen dimensional, porque aceleras demasiado el mazo de artefactos. Porque, recordemos, Deus Ex está más dedicada al mazo de artefactos, porque tienes el mazo constantemente, no el marionetas. Y artefactos no estaba precisamente mal, como para poder decir que necesitaba este cambio. Pero sí, al ser movido a ilimitado, que ilimitado, dimensional era un poco diferente a como lo estamos conociendo en rotación, va a ser un crecimiento muy potente en el win ratio del mazo de artefactos. Así que, Deus Ex va a ganar muchísima ventaja y muchísima prioridad. Otras cartas que van a ser modificadas van a ser estas de aquí. Sería Pris, la maga rural. Esta maga era un combatiente de coste 5 con 3 de ataques y es de defensa, que de preludio primeramente tenía que inflige X puntos de daño a un combatiente enemigo, donde X es igual al número de cartas de neutral en tu mano. Eso así va a ser modificado para que aparte de eso tenga un aumento 7 que, si pagas 7 en lugar de 5, ella evoluciona automáticamente. Habilitarte una evolución en una carta como esta, que es de Runico, es muy beneficioso. Y seguramente esta carta que en su día fue llegada a jugarse más a menudo de lo que uno pensaría, pues te ahorras una evolución en ella y a lo mejor vuelve en sus buenos tiempos. No sé hasta qué punto porque no es una modificación tan bestia y tan requerida para el metajuego en el cual se jugaba ella, pero sigue siendo una carta bastante decente. Y seguramente esta modificación vuelva a hacer que se juegue, aunque sea un poquito. Aunque así, teniendo en cuenta que es un aumento de 7, la habilidad que se le incorpora, su jugabilidad real, su jugabilidad básica no se ve modificada. Entonces, es lo mismo que dije antes, no sé hasta qué punto se hubiera beneficiado el mazo en el cual ella esté, pero es otra cosa más añadida, que no le quitan nada por ello. Otra carta que sí que va a ser muy peligrosa que vuelva es Uroboros. Uroboros, el que se haya enfrentado a un mazo de dracónico en esta copa y le hayan jugado a Uroboros, se habrá dado cuenta de que es muy problemático porque tiene 4 de culo, por lo tanto no puede ser exilado por los mazos de clerical, al menos no lo más normal, y tenía el tema de que antiguamente, cuando él moría, te volvía la mano y te curaba de 3. Eso fue quitado porque era demasiado abusivo. Y ahora se lo vuelven a dar. Se lo vuelven a dar y esto es muy peligroso porque... Es muy doloroso jugar contra un mazo de Uroboros, a no ser que solo llegues a exiliar, va a estar todo el tiempo pegándote de 3 cada vez que entre en la misa, un 8-4 que tienes que matar y si lo matas, aún encima dice, pues mira, me curo de 3. Yo he llegado a ver mazos cuando estas cartas estaban sin modificar antiguamente, en la cual llegabas a matártela tú con Urth para que te pusiera otro más en juego y te pusiera uno en la mano. Eso era una aberración porque tenías munición infinita con Uroboros y son bichotrones que no puedes dejar vivos porque tiene 8 de ataque el bicharraco. Es muy peligrosa esta carta y más aún sabiendo que ahora que viene la nueva Forte, que le da bonus de ataque a los bichos en la mano, pues esta puede ser una carta que la estampes, juegues a Forte, la Forte esa misma también la estampes y tengas otra carta en la mano que crezca un montón y si es esta o encima va a ser más prioritario matarlo. Es muy peligrosa esta carta en sí misma y ya os digo, devolverle la cura a Uroboros es una aberración. Otra carta que sí que es aberrante es esta de aquí, el engendro del abismo. Lo habréis visto, yo lo he jugado. Me he clasificado a la final del grupo A haciéndome un perfect jugando esta maldita carta. Esta carta en el engendro del abismo fue el terror, pero el terror infinito cuando salió porque tenía un combo con Baphomet en el cual metías a Baphomet en turno 5, te lo buscabas y te le bajabas el coste. A Baphomet le nerfearon y también nerfearon a este porque se podía jugar en turno 8 y pegar de 16 a la boca. Ahora estaba de que solo pegaba de 5 en su forma básica y si está evolucionando también pegaba de 5. Y le van a devolver el tema de que puede hacer el daño igual a su ataque. Igual a su ataque, a ver, entendámonos. La habilidad dice que si pega, si está evolucionando, pega de 6, si está emboscado o si muere, está no emboscada. Y si está evolucionando, pega de 8, que corresponde con las estadísticas de ataque. No significa que si tú lo haces crecer en tu mano, el daño se ve aumentado. Pero sigue siendo una aberración porque tendremos un turno 8 muy molesto que si tienes un punto de evolución ya sabes que lo vas a pegar de 8 directamente a la cara del rival. Y si no, en tu turno 9 va a tener una amenaza de 16 de daño, como tenga ningún guardián. Y mínimo se va a comer 8. Esto, estamos hablando de Vampírico, que tiene muchísimos daños directos a la cara. Estamos hablando de Ilimitado, en el cual tienes a Esmeralda, tienes a Alucard, tienes obviamente todas las cartas que tienen asalto. Y aparte tenemos el Zarpazo, que pega de 2 a ti, sí, pero 3 al rival. Estamos hablando de 16 daños. 16 más 4 ya es letal. Esto es una aberración que existió en el pasado, todo el mundo lo temíamos en la copa. Se está abusando de ello porque es que es demasiado fuerte. Y va a volver. Va a volver Ilimitado. Ojito, cuidado, que Ilimitado se va a volver un campo de minas, pero brutal. Van a crecer muchísimos mazos, de muchísimas formas muy aberrantes. Y cosas como esta nos van a causar bastante terror. Ya os lo digo yo. Y ya estaría hasta aquí el vídeo con el parche de las modificaciones que van a ser el día 27. El día 27 recordad que va a haber las modificaciones de esto y también se va a incorporar la nueva expansión. Aparte también va a venir la nueva campaña y se ha anunciado también esto que estáis viendo aquí, que va a pasar rápidamente, que van a crear una especie de gremios en la cual nos podremos juntar, que sería como unos clanes dentro del Shadowverse, en lo cual tendremos un chat en el cual podremos también compartir nuestras partidas, hacer peticiones de partida entre nosotros o simplemente chatear, que al fin y al cabo era una cosa que era muy necesaria en un juego como este, en el cual no había ninguna comunicación de equipo. Si querías comunicarte con un equipo tenías que hacerlo de forma externa. No es tan necesario un juego de cartas, pero lo importante es que no afecta a las partidas. Esto es fuera de partida, así que no hay ningún problema. Simplemente es una forma de conectarnos entre nosotros sin depender de cosas externas. Y eso siempre es bueno. Aparte también va a poner stickers. Y stickers ya sabéis. Quien juegue a Gran Blue Fantasy sabrá que los stickers es una droga. Cada vez que van saliendo algunos lo vas a poner ahí. Y es una forma más de comunicarte. Al fin y al cabo es como usar un WhatsApp, pero desde dentro del Shadowverse. Y eso es algo que solo beneficia a la comunidad. Y hasta aquí sería el vídeo este, porque después va a haber otro vídeo. No puedo decir que es el vídeo de hoy. Pero es bastante importante que lo separe del vídeo de nuevas cartas. Ya que es otra modificación al juego que va a afectar a otro ámbito diferente a las cartas nuevas. Que normalmente afectan más a la rotación. Y todo esto sobre todo va a afectar muchísimo a Ilimitado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta luego. Hasta otra. En la descripción todos los datos. Adiós.